Siempre salgo a correr tres vueltas Y ya sabes, después salgo de comer Entré así toda relajada y ¡shuu! me resbalé de espalda Por lo menos me dieron mi hamburguesa Pero mi espalda, ¿qué hago? ¿Me hago masajes? Legalmente no debes pagar un dólar, es la aseguranza de la compañía que se va a encargar de todos los pagos Si te metes con ellos, te metes conmigo ¡Gracias!